El fuerte viento provocado por la borrasca de Nis ha complicado la circulación por diferentes carreteras de Mallorca como consecuencia de caídas de árboles en las vías. Desde el Departamento de Carreteras piden especial precaución a los conductores que tengan que circular por la MA1012 de Calviá, la MA3130 de Algaida y la MA5100 de Porreras. En caso de fuertes vientos se recomienda a los conductores reducir la velocidad y mantenerla constante, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar hacer adelantamientos, especialmente a vehículos con altura que puedan causar efecto pantalla. Asimismo, los avisos activos por fuerte viento y oleaje han provocado que el Ayuntamiento de Palma haya tenido que cerrar temporalmente los accesos al Bosque de Belbé. Las autoridades recuerdan extremar la precaución y evitar el paso por aquellas zonas con árboles de grandes dimensiones. Recordemos que este martes la AMET ha decretado aviso naranja por mala mar y fuerte viento, mientras que en el resto del archipiélago el aviso es amarillo. De hecho, el oleaje se ha notado especialmente en el Port de Andrache y el Port de Soyer, que han amanecido con algunas embarcaciones varadas. En tierra el viento puede alcanzar los 80 kilómetros por hora. Asimismo, Denisse continuará provocando tiempo adverso en los próximos días, con fuerte viento, lluvias y fenómenos costeros.